¿Te sirvió? Decir que sí, si no, no digas nada. Bueno, ahí estamos transmitiendo en vivo y vamos a compartir. Buenísimo, bueno, aprovechá sacarte las dudas, si querés. Por ahí, cuando describimos las funciones de la cámara, tal vez el modelo no tiene las mismas opciones, o no encontramos un botón para modificar alguna herramienta y así. Así que las dudas hay que aprovechar y sacárselas ahora, ¿sí? Bueno, a ver. Unos minutitos y ya arrancamos, ¿sí? Perfecto, estamos en vivo acá. Ahora vamos al canal. Bueno, hay un canal de YouTube donde va a quedar grabada la clase. Hay un grupo de Facebook, ahora le voy a dejar el link, donde voy a hacer una clase en vivo una vez que lleguemos a los mil integrantes. Yo les cuento que hace un tiempo me hackearon las cuentas de Facebook, entonces perdí mi cuenta personal, perdí las grupos. Hay un grupo dando vuelta ahí que es similar al que les voy a pasar ahora, espero que no tengo acceso, pero está todavía. Así que estoy comenzando de cero. Ese grupo lo usamos para hacer muchas actividades, para ser vivos. Y bueno, cuando lleguemos a los mil faltan poquitos, ¿sí? Faltan 70 personas. Llegamos a los mil y la idea es hacer un taller de composición, donde vamos a ver las reglas de composición. Y luego de ver ese taller vamos a hacer como actividad un desafío fotográfico avanzado, ¿no? Porque ya va a hablar mucho de composición. Ese desafío va a tener una serie de fotos que tienen que lograr y entre los más me gusta de las fotos que publiquen, voy a sortear, o sea, el ganador va a recibir una beca completa del curso que estoy publicitando con esta clase. Así que vienen varias actividades, ¿sí? Bien, vamos aceptando. Bueno, bienvenidos. Falta poquito. Vamos a ver los minutos. Ahí ya tenemos. Ya en vivo el canal de YouTube y en este grupo de Facebook estoy publicando el vivo que está en YouTube. Así que no hay manera de perderse, ¿sí? Pero ustedes son los beneficiarios de tener el link por haberse conectado así mediante Google Meet. Nos va a permitir interactuar, ¿sí? Así que van a poder preguntar, van a poder sacarse las dudas, ya que el resto no lo veo. Bueno, vamos a dejar de compartir ahí el... Ahí están. Bienvenidos. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más allá vio la clase? La clase de uso del triángulo de exposición, uso del diafragma, velocidad e ISO de forma manual. Ya comenzamos en un ratito. Bien. Bueno, estoy cerrando todo. Así me concentro en ustedes. Bueno, ahí me nombraron varias camaritas. ¿Alguien no tiene una cámara manual ahora? ¿Alguien quiere aprender a usar el uso manual? Perdón. ¿Alguien quiere aprender a usar estas herramientas manual pero no tiene una cámara con modo manual? ¿Tiene un celular? Coméntenme así si... Ahí está, Laura. Vos tenés un celular, un dispositivo móvil, les adelanto algo, nosotros vamos a ver tres herramientas, lo que es el diafragma, vamos a ver el obturador y vamos a ver la herramienta del ISO. Y les cuento que cualquier dispositivo móvil tiene las tres herramientas, tiene un obturador que podemos controlar en el modo PRO o modo M, van a poder modificar el diafragma, van a poder modificar el obturador, pero los dispositivos móviles, la cámara de los dispositivos móviles, el diafragma es fijo. No podemos regular el diafragma, ¿sí? Esa es la única contra. Por eso para jugar con la profundidad de campo utilizan dos cámaras, ¿sí? Bien. Dame un segundito más y ya. Hola Daniel, bienvenido. Algunos ya están ahí que van a empezar el curso pero están ansiosos y van a ver la clase, van a ver la clase previa. La clase demo, le llamo yo, ¿no? Porque vamos a demostrar un poquito cómo son las clases. Y bueno, mientras esperamos a los últimos que se conecten, les cuento rapidito. Yo estas clases las dicto a modo de promoción de los cursos completos que dicto, ¿sí? Yo me llamo César Cabanillas, fotógrafo desde los 14 años, podría decir, con toda una trayectoria en la fotografía de eventos sociales, el servicio técnico y el dictado de cursos los últimos 15 años. Presenciales y los últimos 6 años, virtuales. Así que, nada, les cuento que es un curso muy completo. No enseño a hacer una foto, sino que enseño fotografía. Eso me he dado cuenta viendo, digamos, actividades de otros colegas. Entonces, van a aprender todo lo que hace al manejo de la cámara. Tenemos dos meses, son 8 clases de manejo de cámara. Ustedes van a ver un resumen hoy, en una hora aproximadamente, para que tengan en cuenta, de una parte de ese curso, de esa etapa del curso. Luego de la parte técnica del manejo del equipo, vamos a ver toda una etapa, también de dos meses, de lo que es la luz. La luz para el fotógrafo es todo, ¿sí? No hace al fotógrafo la cámara, sino, bueno, todo un montón de conceptos de fotografía y sobre todo el conocimiento de la luz. Así que vamos a ver partes teóricas, partes técnicas, y por más que sea virtual el curso, trato de hacer clases que sean prácticas, o sea, demostrativas. Solo que demuestro cómo tienen que trabajar con lo que ya conocen en el curso. Son normalmente unas tres clases, cuatro clases teóricas y una práctica. Luego tienen la etapa de composición de la imagen, algo genial. Yo destaco hoy la composición visual como una manera de destacarse del resto, ¿sí? Todos los fotógrafos hoy cuentan con un equipo fotográfico que les ofrece una calidad de imagen espectacular, sea una cámara o sea un dispositivo móvil. Entonces, nadie se va a destacar como antes, que el fotógrafo se destacaba por la calidad de imagen, entre otras cosas. Pero en la actualidad no hay otra manera de destacarse del resto que logrando una imagen atractiva. Y para eso tenemos que tener muchos conocimientos de composición. Así que la tercera etapa del curso es de composición fotográfica. Luego viene la etapa de ajuste y edición. Ajuste, conocemos las herramientas más importantes para ajustar nuestras imágenes con Lightroom y luego para poder editar nuestras fotos con Photoshop. Así que de cero a cien, de inicial a avanzado. De no saber nada en el curso, perdón, de no saber nada de fotografía, a conocer todas las bases para desarrollar cualquier actividad. Después cada uno decide, o por lo menos va a tratar de meterse en algunas de las ramas de fotografía, ya sea fotografía social, retrato, paisajes, deportes, lo que les guste. Ahí van a tener que perfeccionarse en cada rama. Por eso yo tengo un segundo curso, que es el de fotografía de eventos, de bodas y eventos. Eso es algo que seguramente en los próximos meses voy a empezar a publicitar. Bueno, esa es la razón de esta clase, ¿sí? Y de paso compartir. Bueno, al principio de la charla comenté que hay un grupo de Facebook que estoy tratando de impulsar, que hace años, hace un par de años se me vino abajo, entonces estamos arrancando de cero. Está por llegar a los mil integrantes. Cuando llegue a los mil integrantes, faltan 70 personas, voy a dar un vivo, pero de reglas de composición. Ahí van a tener un acercamiento a lo que es la composición de la imagen. Y luego de ese vivo, en ese grupo de Facebook, vamos a hacer un desafío fotográfico, pero avanzado, porque ya hemos hecho algunos más sencillos. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que participen, que se incentiven para hacer fotos, que así es la única manera de aprender. Y luego que publiquen sus fotos, la que más me gusta tenga, va a acceder a una beca completa de este curso que les acabo de nombrar. Así que tienen para todas las posibilidades, ¿sí? Quien no pueda... ¿Olga? ¿Cómo estás, Olga? ¿Olga? Olga, ya está en el curso, pero le debo a toda esta charla, porque arrancó en uno que ya había comenzado. Así que, bueno, prepárate. Tienen todos su cámara a mano, ¿no? Daniel, con su nueva cámara, una R8 o R4. César, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Veo que si no tiene la cámara prendida, me siento un bicho raro. No hay problema, no hay problema. Nada, yo te he tenido un videollamado, así que no me molesto. Sí, cámara, cámara nueva, una R8, César. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué más? Nada, sepan que cualquier... Si no están, voy a hacer lo siguiente. Denme un segundo, porque si no se me mezcla todo. Les voy a pasar el link de WhatsApp. Acá en los mensajes. Así ya estamos en contacto. Si están entrando desde alguna página de Facebook y no desde el grupo de WhatsApp. Y luego les voy a pasar el link al grupo de Facebook. Así se suman, si no están, ya van a colaborar con el inicio, ¿sí? Con el inicio de este taller de composición y luego con el desafío. O sea, hasta que no lleguemos a los mil, no comenzamos con el desafío. Esa es la idea. Ahí tienen el WhatsApp directo, así si quieren información sobre los cursos, se comunican directamente. Y ahí les paso toda la info y demás. Bien, ahí está el grupo, o sea, está el WhatsApp y el grupo de Facebook, que los animo a que también inviten conocidos, colegas, aficionados a la fotografía, para que también se entretengan sin compromiso. Bueno, ¿están listos? ¿Comenzamos? No sé si tienen alguna pregunta previa, si no, después me quedo un ratito y podemos resolver algunos temas. ¿Alguna pregunta ahora? Mientras busco la clase. Está todo claro, esperando la clase. Dame un segundito. Que preparando todo, me olvidé de buscar la clase, pero la tengo en mano, quédense tranquilos. Mientras busco la clase les cuento que estos cursos virtuales, a modo de garantía de que van a aprender sí o sí, ese trato de que sea el eslogan, de que van a aprender sí o sí. Ya hoy, por ejemplo, hay abierto cuatro. Se abre uno más en abril, ¿sí? Estamos promocionando un nuevo curso en abril. Ese curso de abril dura nueve meses, ¿sí? Es mucho tiempo, pero se aprenden muchas cosas. Ese curso de abril, los que comiencen van a poder repetir las clases en el próximo curso. Trato de abrir los cursos mes a mes, ¿sí? Por lo menos uno cada mes y medio. De esa manera, si no pueden participar en alguna clase, por alguna razón en particular, van a poder repetirla en ese otro curso que se vuelva a abrir. Y así todo el tiempo. De esa manera, no se van a perder ninguna clase. Esa es la idea. Las clases quedan grabadas. Pueden repetirlas en otro horario, en otro curso. Si se van de vacaciones una semana, se pierden dos clases, las van a poder repetir. Y si no, van a quedar grabadas. La idea es que no se pierdan nada de la información porque se les da consigna semana a semana. Es una clase por semana. Y a veces parece... Uy, es muy poco tiempo, ¿no? Una clase una hora, hora y media a veces por semana. Pero les puedo asegurar que las consignas que les doy en esa clase no llegan a hacerlas para la otra clase. Así que es mucha información la que se van a llevar y a veces no tienen tiempo de hacer las consignas para poner en práctica esa información. Así que una clase por semana, les aseguro que a veces es mucho. Ahí está Olga, que puede confirmar. Ya vio dos clases. Y no veo fotos todavía en el grupo. Cada curso tiene un grupo de WhatsApp. Y, bueno, ahí pueden compartir los resultados de las consignas, las tareas. Y, bueno, a veces no mandan fotos. Bien. Recime uno, perfecto. El WhatsApp, perfecto. Ya los voy a... Bueno, hay tres canales. Un grupito de WhatsApp, que es hasta mil personas nada más. Un grupo de Facebook para interactuar y hacer actividades. Y, bueno, el canal de YouTube donde van a ver mucho material grabado. Es más, hay mucho material grabado, ¿sí? Así que traten luego de caer en él. Bien. Comencemos, entonces. Si ustedes tienen sus cámaras a mano, porque vamos a descubrir cómo es esto de usar estas herramientas manuales. Porque es muy lindo disparar un botón y que la imagen salga genial, ¿verdad? Pero muchas veces, muchas veces, cuando yo me vuelvo perfeccionista o busco algo en especial de una imagen, la cámara no hace lo que yo quiero, porque trabaja automáticamente. ¿Qué hace la cámara cuando trabaja automáticamente? Busca de lograr una exposición correcta. ¿A qué me refiero cuando digo una exposición correcta? Que mi imagen no salga ni clara ni oscura. Que los colores estén lo más acercados a lo que veo, ¿verdad? Eso es una exposición correcta. Lo de decir exposición es porque nosotros estamos exponiendo un material sensible a la luz. Pero decir vamos a tomar una exposición es lo mismo que decir vamos a tomar una fotografía. Entonces, en modo automático la cámara apunta a eso. Pero ustedes tienen muchas posibilidades de obtener imágenes diferentes con su cámara que va más allá de exponerla correctamente. Y eso la cámara en modo automático no lo sabe. No sabe, por ejemplo, si yo quiero congelar la imagen o no sabe si quiero hacer larga exposición para capturar el movimiento. No sabe si quiero usar poca profundidad de campo para que los fondos salgan desenfocados o si quiero que en un paisaje todo salga nítido. Eso la cámara en modo automático no sabe lo que quiere el fotógrafo. Solamente apunta a exponer correctamente la imagen, ¿sí? ¿Alguna pregunta está ahí? Pueden abrir el micrófono o pueden... Somos poquitos, ¿cuántos somos? Pueden abrir el micrófono o pueden dejar un mensaje que tengo los mensajes a mano. Somos 16. Yo les doy unos segundos, no sean vergonzosos. Miren, miren lo que les digo. Las dos personas que habilitaron la cámara son las que voy a ver de acá en adelante por varios meses. Y ellos no tienen vergüenza. Ustedes que capaz que no me los cruzo... Hola, Octavio. Capaz que no me los cruzo más. Tienen vergüenza. Bueno, por lo menos sáquense la vergüenza de preguntar, ¿sí? Bueno. Vamos entonces. La base de todo. Yo trato de que ustedes tengan... Logren tener la mirada de un fotógrafo ya con experiencia si es que no la tienen. ¿Y a qué me refiero? Uno le parece que la fotografía se trata solamente de disparar y que la cámara cree la magia y haga la imagen. Les cuento cuál es la magia, ya que no hay. ¿Qué es la siguiente? La cámara tiene un componente que es el sensor digital. Este es un componente que reemplazó al negativo fotográfico. Y está compuesto... Es un componente chiquitito. No tengo uno a mano, pero tiene el tamaño y le da el formato a la foto. Pero está compuesto de muchos componentes pequeños, muy chiquititos, que cada uno crea los píxeles de la imagen. Esta imagen va a ser formada por toda la información que envíe cada uno de esos fotocitos o fotodiodos al procesador de la cámara. ¿Cómo es esto? Cada uno de esos pequeños componentes es sensible a la luz. Esa luz que recibe cada fotodiodo, cada fotocito, si es mucha o poca, va a enviar diferentes tipos de información al procesador. Y gracias a eso forma la imagen. ¿Qué luz recibe? Piensen de esta manera. El sensor recibe la luz de los objetos que reflejan luz gracias a una fuente de luz que los ilumina. Ustedes están en una habitación, seguramente tienen una fuente de luz que está arriba, ¿no? O una ventana que ilumina todo lo que está alrededor de ustedes. Y los ven a los elementos, si tienen un mueble, un cuadro, un televisor, los ven gracias... Perdón, el televisor tiene luz propia porque tiene una imagen, pero supongamos que miran su habitación y ven lo que hay en las paredes. Bueno, los ven gracias a que hay una fuente de luz que los ilumina. Lo comprobamos a esto, si es de noche o si tenemos una ventana, cerramos la ventana, apagamos la luz, no hay fuente de luz, no vemos nada. ¿Me explico? Podemos ver, así como el ojo humano puede ver gracias a que hay una fuente de luz que ilumina los objetos, ellos reflejan luz y los vemos. La cámara hace lo mismo, ¿sí? Tiene un sensor, recibe la luz que reflejan los objetos, que seguramente va a ser diferente, si el objeto es oscuro, no, tiene ciertas características que reflejan distintos tipos de tonos. Los fotodiodos identifican esa diferencia de tonos, envía la señal al procesador y así logra formar la imagen. Bien, hasta ahí todo bien, una vez que enciendo la cámara y disparo, se produce ese proceso. Pero para lograr que la luz que llega al sensor sea la correcta, para que yo la vea bien a la imagen, también existen en nuestra cámara tres herramientas muy importantes que son las que controlan esa cantidad de luz que va a llegar, el tiempo que va a llegar y también puedo hacer que ese sensor y los fotodiodos sean más sensibles a la luz si es que hay poca luz en la escena, si es que hay poca luz en la habitación. Esas tres herramientas, las tres juntas componen lo que se denomina el triángulo de exposición. ¿Sí? ¿Se ve la imagen ahí? Si quiere alguien abrir el micrófono, me va contando, si no tiene ruido ambiente. Sí, 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 perfecto. Perfecto. Bueno. Sin problema, sin problema, perfecto. Perfecto. Bueno, el triángulo de exposición. Justamente se llama así porque son tres herramientas. Podemos decir que este triángulo es una especie de balanza. Ya les voy a explicar por qué le digo así. Este triángulo es una especie de balanza porque voy a usar las tres herramientas sí o sí cada vez que quiera hacer una foto. Una herramienta es la velocidad de obturación, que me va a ayudar con el movimiento de los objetos. Otra herramienta es la apertura de diafragma, que me va a ayudar con la profundidad de campo y, bueno, la cantidad de luz que llegue al sensor. Y otra herramienta es el ISO, que me va a ayudar con la sensibilidad de nuestro sensor fotográfico a la luz. Las tres por separado no voy a tener buenos resultados. Tengo que usar las tres y tengo que decidir cuál es la prioridad que le voy a dar a una de ellas para obtener distintos resultados de mi imagen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahí pueden ver el sensor dentro de la cámara con el obturador abierto y el espejo de la cámara, si es que lo tiene, porque algunas ya no tienen espejo, con el sensor con el obturador abierto y me deja ver el sensor con su filtro, ese filtro, si han... Pregunten, ¿eh? Yo me detengo, me avisan. Me detengo. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos entonces. Bueno, esencial, nuestra cámara para poder modificar estas tres herramientas que en modo automático las configura la cámara automáticamente, si yo las quiero controlar manualmente, tengo que colocarlas en el modo manual, el modo M de mi cámara. Arriba de la cámara hay un dial de modos de disparo y de entre todos esos modos de disparo hay una M, ¿sí? Quien no lo tenga me avisa, si hay un celular, un dispositivo móvil que estén usando, busquen el modo Pro. Y si no, existen aplicaciones que convierten, digamos, la cámara fotográfica de nuestro celular en una cámara con opciones manuales, ¿sí? El modo Pro en algunos dispositivos o modo manual. Bien, si todos eligieron ya y tienen esa opción, vamos a conocer nuestra primera herramienta. El diafragma. El diafragma es una especie de, es un mecanismo que lo que hace es, de alguna manera, copiar cómo funciona el iris del ojo humano. Bueno, en este caso, este mecanismo está en el objetivo de la cámara, en los lentes, ¿sí? Y lo que hace es con una serie de laminillas de metal, curvas, es modificar un orificio que se encarga de dejar pasar menos luz cuando está cerrado, como ven acá en el gráfico, entra la luz y pasa menos, o abrir ese orificio para que pase más luz, ¿sí? Diafragma. Permite controlar el paso de la luz, permite controlar la cantidad de luz. Este mecanismo lo vamos a controlar en la cámara a partir de los números F. Ahora vamos a buscar en nuestra cámara cómo puedo modificar los números F en el modo manual. Bien. Modo manual, monopro, estoy leyendo los mensajes. Bien. Perfecto. Bueno, acá les voy a mostrar, si llega a ver, voy a enfocar un poquito. A ver. Ahí está. Ahora, este es un diafragma, este mecanismo está dentro de los objetivos, no lo desarmen para verlo, ¿saben? Porque se puede romper. Pero fíjense, este es viejito, es un bien mecánico, pero fíjense cómo lo puedo cerrar. A ver ahí. Y lo puedo abrir, ¿sí? Abierto, deja pasar más luz. Cerrado, deja pasar menos luz. Y todos sus intermedios, porque yo lo voy a abrir y lo voy a cerrar dependiendo la luz que tenga en el ambiente. Cuando me refiero a luz en el ambiente o luz en la escena, es la cantidad de luz que tengo en el lugar donde voy a hacer la fotografía. Que seguramente ya les pasó que les cuesta mucho hacer una foto correctamente expuesta cuando hay poca luz, ¿verdad? Eso confirma que para el fotógrafo la luz es todo. Si hay mucha luz, genial, todo sale más fácil. Si hay poca luz, es más difícil. Pero bueno, gracias al diafragma podemos abrirlo cuando hay poca luz en la escena. Vamos a ver en nuestras cámaras entonces, vamos a tratar de ahora adivinar. Hay dos modelos, en realidad hay dos tipos de cámaras. Tenemos cámaras iniciales del tipo reflex, ¿no? De lentes u objetivos intercambiables. Están las sin espejo y demás. Ustedes tienen que buscar la forma de que ahí en modo manual, ustedes tienen unos valores en la cámara y uno tiene la F adelante. Ese es el valor que tienen que modificar. Y lo van a modificar, por ejemplo, en las líneas de Nikon 3000, 5000, presionando un botoncito que tiene el símbolo más y menos. Ese es el botón de compensación de exposición, así se llama. Pero busquen el más y el menos. La línea T de Canon también. Tiene un pequeño botoncito que tiene el más y el menos. Los botones lo mantienen presionado y hay una ruedita que en Nikon está con el dedo pulgar y en Canon con el dedo índice que tienen que mientras presionan ese botón, mueven la rueda y van a ver que el valor F se modifica. Hay otra línea de cámaras que son, por ejemplo, 60D, 70D, 80D de Canon, Nikon 7000, la línea 7000, la línea full frame, la Daniela R8. Normalmente tienen dos ruedas, dos rueditas. En vez de una, tienen dos. Entonces con una noten que mueven el número F y con la otra mueven el valor que está al lado a la izquierda. Que esa es la velocidad de obturación, pero ahí ya se lo explico. Prueben y coméntenme quién no puede, quién no pudo modificar el valor F. ¿Quién no pudo? Yo me achico. Daniel no pudo. Coméntame, Daniel, ¿tiene dos rueditas? Sí, tiene una ruedita, digamos, un poquito más atrás del botón de disparo. Con esa muevo algo que dice, vas de 2,5, 3.2, 4, 5, 6, 8, 10. Ese es el diafragma. Ah, ok, ok. Ahora les explico por qué. Claro, los números F no se expresan en números consecutivos, ¿sí? ¿Es una F y no es una B larga? No, tiene como una ruedita, digamos, en el visor. Claro, no se expresa con la F. Bueno, de toda la vida es una F, ahora por ahí no aparece en algunas cámaras. Pero se van a dar cuenta porque es un numerito que dice 3,5, 2,8 y así. La F viene de una ecuación matemática de la circunferencia de ese agujerito. Que no nos interesa. Si nos interesa, lo siguiente, que se los muestro y ahí me comenta. Ya paro a ver si alguno no pudo hacerlo. No pudo modificarlo y me dice. Termino de cerrar la idea. Acá está el botoncito que pueden tener algunas Canon. Ven que no tiene ninguna rueda atrás porque la tiene adelante. Y las Nikon tienen arriba el botoncito y la rueda adelante. Y los modelos que tienen pantalla, esta pantallita arriba, tienen dos ruedas, una adelante y una atrás. La de adelante normalmente es para el diafragma y la de atrás para la velocidad. Bueno, este gráfico quería mostrarles. Acá pueden ver el ejemplo del diafragma abierto y el diafragma cerrado. El resultado de la imagen, cuando está abierto, más luz. Y cuando está cerrado, menos luz. Ustedes tienen que prestar atención al número F. Al número F. Y lo siguiente. Ese número F, que como verán no es un número consecutivo por lo que les expliqué. Tienen que tener en cuenta que el valor numérico más alto, por ejemplo un F11, les indica el diafragma más cerrado. Y el F28, que es el menor, les indica el diafragma más abierto. Esto puede variar, depende del objetivo, puede ser como mínimo, perdón, como máximo de apertura, un número 3,5, puede ser 2,8, puede ser 1,8. Depende del objetivo. Porque hay objetivos más luminosos y menos luminosos. Que el objetivo tenga el valor numérico más pequeño, indica que es más luminoso que el que no. Después, sepan que los valores de diafragma, los pasos de luz, se denomina, va a ir pasando de un valor numérico a otro, que no son consecutivos, ven que son unos números raros. Bueno, es porque por la ecuación matemática de la circunferencia. Pero lo que les interesa realmente es que si yo cierro un punto de diafragma, dejo pasar la mitad de luz. Y si abro un punto de diafragma, dejo pasar el doble de luz. Es como para que tengan en cuenta. Pero a partir de ahora, ustedes tienen que tener claro que a número F más pequeño, diafragma más abierto. A número F más grande, valor numérico más alto, diafragma más cerrado. Eso es lo que tienen que tener en cuenta porque lo van a estar modificando todo el tiempo. Lo van a estar modificando todo el tiempo dependiendo la luz que tienen en el ambiente. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien no pudo encontrar cómo modificar el diafragma en su cámara? En los celulares no lo busquen porque, como les decía, es fijo el diafragma en los celulares. ¿Todos pudieron mover el número F? Bueno, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Quiero que lleven ese número F al valor numérico más alto. Y rápido, rápido, dos o tres me cuentan. ¿Puede ser 22, César? Puede ser 22. 22 por ahí. A ver, ¿alguien más? Pueden dejar el mensaje. Diafragma 11. ¿11, 22 o 22? El máximo, el número máximo, el número más alto. F16 más, ¿no? 16 puede ser también. Debería ser más en algunos modelos, pero 25. El mío marca 4.2. No, el más alto. Ese es el más pequeño. Para el otro lado. A mí me da 29. 29, Olga, perfecto. Sí, a ver, la ruedita para un lado o la ruedita para el otro. Y saben qué? Es muy importante tener en cuenta para qué lado muevo la ruedita y aumenta el valor. Y para qué lado muevo la ruedita y disminuye el valor. Eso hace que después sea todo más ágil, más rápido. F29. 29, perfecto. Esto va a variar depende del objetivo que tengan colocado. Ustedes, ahora al contarme el valor F más alto, me están mostrando el diafragma más cerrado. Es donde van a dejar pasar menos luz. ¿Sí? Ahora quiero que me digan cuál es el número F. Se fue a 32. Se fue a 32. Sí. Bien. Ahora vamos al más pequeño. O sea, ¿valor más alto? Sí, Rubén. 1.8. 1.8, el valor más pequeño. Genial. Tenemos un objetivo muy luminoso. Maestro, una cosita. 4.5. Yo tengo una cámara Fuji y en el caso mío, por ejemplo, está directamente en el objetivo. Tiene un anillo, el objetivo, para que yo modifique, no así los botones. Perfecto, como venían antes. Antes el aro, como el diafragma está en el objetivo, los lentes o los objetivos análogos tenían el aro de diafragma en el objetivo. Ahora, como lo podemos controlar desde la cámara, viene así, pero genial, buenísimo que lo encuentres ahí. Bueno, Rubén dijo 1.8, ¿cuál más? A ver, número más pequeño. 4.2. 4.2. 4.5. 4.5. Diafragma más pequeño, ¿verdad? Ahí están, ¿cuánto, Mario? 1.8. 1.8 también, perfecto. Bueno, les voy a contar algo para los que me dijeron 4.5, y los demás también presten atención a esto. Si tienen un objetivo que viene en kit con la cámara, que normalmente compramos con la cámara, estos objetivos y muchos otros, tienen como apertura máxima 3.5. Pero, ¿qué pasa? Son objetivos zoom, ¿verdad? Ustedes pueden variar. Estos objetivos, para poder aprovechar esa apertura máxima, y todos los que son de ese tipo, tiene que estar en la posición de zoom más angular. No en el que me acerca la imagen, sino en el que me muestra más imagen, por decirlo así. Si lo modifican hasta esa posición, van a poder abrir el diafragma al máximo. Claro, va de 4.5 a 6.3. ¿No te deja abrirlo más de 4.5? Ajá. Ah, mira, raro. ¿Qué objetivo es? Un 24.50. ¿4.5 apertura? ¿Y en 24 te deja 4.5? Sí. Bien, bueno, será. Olga, ¿pudiste ver el tuyo eso? Porque a vos te había dado 4.5 también. ¿Y los demás? Sí, pero ¿cómo lo hago? Moves el aro de zoom. Vas a ver que dice 18.55, si es que ese es el objetivo. Moves el aro de zoom a 18, 17 puede ser. ¿Sí? No tengo a mano, acá tengo un objetivo. ¿Sí? Mirá, Olga. No, me da 4.5. ¿Y qué objetivo es el tuyo? ¿Te das cuenta? Sí, 18.55. No, no, entonces tenés que colocarlo en 18. Tiene que estar en 18. El zoom es este, ¿ves? Que tiene que dejar abrirlo a 3.5. Si es el 18.55, que viene con las cámaras, sea Canon, sea Nikons, la apertura máxima es 3.5. Miguel, ¿querés decir algo? Comenta nomás. Profe, una pregunta. Sí. El M depende mucho para apertura. Sí, me digo 3.5. Ahí está, bien, Olga. A ver, sí, Miguel, repetime, por favor. El este tiene que ver mucho con la apertura o cierre de diafragma. Sí, sí, totalmente que tiene que ver. Ahora lo iba a comentar. Bueno, ahí comprobaron todos esto de 18.55. Ahí Rubén dice que tiene 1.22 y el máximo de apertura 2.8. Como verán, Olga y algunos tienen un objetivo que como apertura máxima es 3.5 de diafragma. ¿Sí? Hay otros objetivos, por ejemplo, este 18.55 que dice Rubén, que tiene 2.8 de apertura máxima. Al ser menor el número, nos cuenta que este objetivo es más luminoso. Con ese objetivo voy a sacar mejores fotos en lugares con poca luz. Y Mario, por ejemplo, y Rubén nos dijeron que tienen un objetivo 1.8. Es más luminoso todavía. O sea, genial para sacar prácticamente con muy poca luz. Pero seguramente, Mario o Rubén, cuéntenos, deben ser un objetivo fijo. No zoom. Los hay zoom, ¿sí? Pero pregunto por las dudas. Sí, me sé. La mayoría. ¿Cómo? Sí, el mío es un 50 milímetros fijo. 50 milímetros fijo. No es zoom. No es zoom 1.8. Los que tengo en zoom, tengo 2.8 y f4. Perfecto. Está bien equipado, Mario. Sí, la siguiente. En el caso mío yo tengo 18.55, el de kit. Máxima apertura 2.8 y 2.84. 2.84, perfecto. Bueno, los hay. Pero este nace. Miguel, decime. Ahí vi que le comentaste nada más. Bueno, por ahí. Así que vos. Los objetivos que son 2.8 tengan en cuenta lo siguiente. Hay objetivos luminosos de ese tipo que son de apertura máxima, 2.8, en todo el rango. O sea, si es un 18.55, 18.70, 2.8, es muy posible que sea 2.8 en 18 milímetros, que es la posición más angular, y también en 55. O sea, que mantiene la apertura en todo el rango focal del objetivo. Eso es otra característica de algunos objetivos, ¿sí? Miguel. Miguel. Bueno. Comentame de última con un texto si tenés una pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué más tienen que tener en cuenta? Nada, genial. Los objetivos fijos son normalmente más luminosos porque tienen un grupo óptico más pequeño. O sea, menos cantidad de objetivos, perdón, de cristales, son más grandes, entonces dejan pasar más luz. Normalmente cuando más luminoso es el objetivo van a ver que son más grandes, ¿sí? Bueno, entonces, diafragma lo controlo a partir de los números F, si abro el diafragma, ¿sí? Si abro el diafragma, número más pequeño, más luz. Si cierro el diafragma, número mayor, menos luz. Genial, ahí Graciela nos dice que tiene el 17.50 que es 2.8 y es 2.8 en 17 y 2.8 en 50. Eso es genial, ¿sí? Porque mantiene la apertura máxima en todo el rango del zoom. ¿Por qué? Porque, vamos a ver un ejemplo, 18.55 que es 3.5 en 18, pero es 5.6 en 55. Estoy en un teatro. Hay poca luz. Mi primo me llamó, a vos que te gusta la foto, vení a sacarme una foto que tengo que tocar la guitarra, ¿no? Y yo estoy en la fila 6 porque encima me dio un número que le regalaron y me dejó en la fila 6. Poca luz en el escenario. ¿Qué hago? Lo acerco con el zoom, pero no me deja abrir el diafragma a 3.5. Me salen oscuras. ¿Qué tengo que hacer? Abro el ángulo focal a 18. Me deja abrir el diafragma a 3.5, me sale mejor, pero salen todas las cabezas, salen con los que están al costado del escenario. Entonces, en esa situación ustedes tienen que decidir lo siguiente. Nada, se van a tener que bajar, acercarte al escenario, aprovechar la apertura máxima, aprovechar la apertura máxima del diafragma y acercarse a ustedes. El fotógrafo también tiene que ponerse a buscar las mañas y buscarle la vuelta, ¿no? Tienen que salir de la zona de confort para lograr su foto, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá del diafragma? Hola, Marina. ¿No? ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, no te arruin acá. Hola, ¿cómo estás? Seguimos un poquito tarde. Bueno, ya. Llegás justito para la parte más importante del diafragma, porque ya vimos que el diafragma lo controlamos a partir de los números F, que si yo lo abro, dejo pasar más luz, si lo cierro, dejo pasar menos luz, y que a número más pequeño, apertura más grande, sin número más alto, apertura más cerrada. Esto, a partir de ahora, es el cómo era. Yo le llamo el cómo era porque cuando vayan a sacar las fotos, ¿cómo era? El diafragma más abierto con la apertura. Eso es normal. Es normal al principio. ¿Saben cómo se sacan el cómo era? ¿Cómo eliminan el cómo era? Hay un secreto milenario. Un secreto milenario para... Sacar fotos. Practicando. Sacar fotos, sacando fotos, equivocándome, sacando... ¿Cómo era? Más grande, más pequeño, hasta que ya sea algo normal para ustedes. Sí, Octavio, comentame. Ahí está apagado el audio. Primero que nada, buenas tardes, también llegué un poquito tarde. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí. Primero que nada, pues llegué un poquito tarde. Es mi primera vez que tomo una clase de portón. Por ahí, por si ven que cometo alguna fallita o algo, échame un gritito. Y muchas gracias, Máster, por la oportunidad que nos da para aprender. No hay problema. Gracias a ustedes por su tiempo. Bueno, no queda acá. El diafragma es una herramienta muy interesante para lograr exponer correctamente nuestras fotos, para lograr que la luz sea la suficiente para que salgan claras las fotos, ¿no? Que no salgan oscuras, o si nos vamos al rayo del sol, que no salgan muy claras. Pero hay algo más, hay algo más que tienen que saber que es importantísimo. Bien. Ahí están viendo la imagen. Vamos a ver un poquito estas fotos. Se las voy a acercar. Les voy a acercar la primera de la izquierda. Y les voy a mostrar la última de la derecha. Coméntenme rapidito a ver qué foto les gusta más. ¿La de la izquierda o la de la derecha? En gusto no hay nada escrito, ¿no? Pero es para ver unos comentarios. Sería la de, a mí personalmente, la que tiene el fondo desenfocado, la de F2.8. Bien. A ver los demás. Hablando porque la tercera de naturaleza, el F2.2. Prefiere la de F2.2 porque le gusta más todo, digamos, de la naturaleza. Que se vea todo. Perfecto. Como dije, no hay gusto. O sea, en los gustos no hay nada escrito. Ahí Graciela dice que la de la izquierda. Bueno, Daniela aclaró por qué la de la izquierda. Y Octavio, que la de la derecha, porque se veía el fondo también, porque le interesa el fondo. Pero la de la izquierda, ¿cómo es? No le interesa el fondo, le gusta más porque se ve bien, bien el sujeto principal, que es la flor. ¿Sí, Octavio? ¿Querés comentar algo? ¿No? Ah, listo, listo. Bien, la manito. Bueno. ¿Qué es esto? Que a alguno le gusta más lo otro y a alguna más? Bueno. Es así, es una cuestión de gustos. Y ustedes van a tener que decidir, por ejemplo, cuando quieran sacar una foto como esta, si quieren que el fondo salga nítido y el sujeto principal se le denomina en fotografía, eso que quiero fotografiar. En este caso, la flor, ¿verdad? Entonces van a tener que decidir si quieren que todo salga nítido o si quieren destacar el sujeto principal desenfocando todo lo que está alrededor. Estas son decisiones que tienen que tomar porque son imágenes diferentes que van a obtener modificando el diafragma. ¿Sí? Acá les presento algo que se denomina profundidad de campo. La profundidad de campo es el área o distancia en que los objetos permanecen enfocados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es para otra clase, pero ustedes tienen que saber que pueden enfocar, seguramente ya lo saben, un elemento en la escena. Ustedes eligen qué quieren que salga nítido, ¿no? Bueno, normalmente al principio con el autofocus presionan el botón disparador y la cámara enfoca algo en particular o manualmente, pero ustedes le dan nitidez a un elemento en la escena. Ahora, lo que van a controlar con el diafragma es desde esa zona donde enfocaron hacia atrás y hacia adelante, si quieren que todo salga en foco o no. Y eso lo van a modificar abriendo y cerrando el diafragma. Ahora, si yo tengo la apertura máxima del diafragma, voy a tener la mínima profundidad de campo, o sea, voy a enfocar un elemento y el resto se desenfoca. Y a medida que van cerrando, como verán, siempre se enfoca la flor, pero se va a ir ampliando hacia atrás y hacia adelante, aclaro, ¿eh? Se va a ir ampliando la zona donde todo sale en foco. Por ejemplo, con el diafragma bien cerrado, sale en foco la flor y todo lo que está atrás también. Así que estas son decisiones que tienen que tomar ustedes. Otro ejemplo. El fotógrafo está por tomar una imagen de un ave parada en una rama, pero hay muchas más adelante y algunas más por detrás. Con un diafragma bien abierto, por ejemplo, 1-4, que los hay, objetivos 1-4, va a enfocar uno de los pajaritos, ¿sí? Y al ser tan grande la apertura del diafragma, fíjense, esta es la profundidad de campo, esta es la zona donde todo va a salir nítido desde el punto que enfoqué. Si yo quiero que las aves que están más adelante y más atrás salgan enfocadas, voy a cerrar el diafragma para ampliar esta zona de enfoque, ¿ven? Siempre enfoco el mismo. Pero al cerrar el diafragma, todo lo que esté adelante y todo lo que esté detrás, hasta cierta distancia, va a salir nítido también. Y si quiero que aún más se amplíe la profundidad de campo, sigo cerrando el diafragma. O sea, que el diafragma cerrado al máximo me ofrece la mayor profundidad de campo. Esto quiere decir que yo voy a enfocar un elemento y todo lo que esté atrás va a salir nítido y todo lo que esté atrás, adelante, va a salir nítido, ¿sí? Este es un efecto que se produce también al abrir y cerrar el diafragma. Me van a preguntar seguramente, yo lo aclaro por las dudas, ahí les doy paso a las preguntas. ¿Por qué las fotos de las flores, si yo cierro el diafragma, no sale más oscura, verdad? ¿Por qué si abro el diafragma no sale más clara? Bueno, acá es donde entran en juego las otras dos herramientas, la velocidad de obturación y el ISO. ¿Qué quiero decir? Compenso la falta de luz cuando cierro el diafragma con el ISO y la velocidad de obturación. ¿Qué quiero decir? Compenso. Al cerrar el diafragma va a entrar menos luz, pero yo puedo, por ejemplo, aumentar la sensibilidad del sensor a la luz y esto va a hacer que las fotos salgan más claras. ¿Sí? Bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Cuando abrimos o cerramos el diafragma, digamos, en lo que tenemos haciendo foco no pierde calidad, digamos, en lo que se está haciendo foco, por más que entre más o menos luz? No. La zona de enfoque, que es, o sea, el punto de enfoque, es esto de enfocar un elemento en la escena, se llama enfoque selectivo. Ustedes lo pueden hacer manualmente, si apagan el autofocus o automáticamente cada vez que presionan el disparador. Hay toda una clase en el curso donde aprendemos a usar el autofocus y decidir con el autofocus qué elemento quiero enfocar. Pero eso se llama enfoque selectivo. Vos tenés, a ver, adelante ustedes tienen el monitor y más atrás tal vez tengan una pared. Ustedes pueden enfocar o el monitor o la pared. Miren, voy a salir un ratito y ahí se los muestro. Bueno, hemos buscado la vuelta de poder demostrar todo clase a clase. La cámara web que estoy utilizando es una cámara reflex con un objetivo que tiene zoom, ¿no? Y que tiene el aro de enfoque y lo uso manual. Fíjense, ahora me estoy enfocando mi hermoso rostro. Hay que no verlo. Y tengo un dedo que está más cerca del objetivo, ¿sí? Está más cerca del objetivo. Y en la pared tengo elementos que están más atrás. En este caso, como hay una iluminación ambiente normal, el diafragma está completamente abierto, ¿sí? Este objetivo es diafragma 2.8, pero no nos interesa. Si no, el enfoque selectivo, fíjense. Voy a enfocar el dedo ahora. Voy a mover el aro de enfoque para que salga bien el dedo. Todo lo demás sale fuera de foco. Puedo enfocar el rostro de vuelta y puedo enfocar el fondo. Eso es enfoque selectivo. Si yo quiero que todo salga en foco, tendría que enfocar el rostro y cerrar el diafragma. De esa manera se amplía la profundidad de campo hacia atrás y hacia adelante. Pero vos decidís qué vas a enfocar, ¿sí? Perfecto. Bien, ahí hay una pregunta de Laura. ¿Los celulares cómo se hacen para enfocar? Normalmente tienen la pantalla táctil que vos tocas la zona que querés enfocar, ¿sí? Y hay una manera de hacerlo manual en algunos que vos como que deslizás una barrita y va enfocando atrás y adelante, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Dale, Octavio. La cámara, cuando va a tomar uno la foto, que prenden varios foquitos adentro del visor. Ahí es así como que me confunde porque a veces nada más prende uno o prende de un lado, en la izquierda, a la derecha, se mueve. Y eso es lo que a mí me confunde para enfocar. Cuando es automático. ¿Por qué? Porque está automático y las cámaras tienen varios puntos de enfoque. Y como toda función automática, la cámara hace lo que ella quiere, no lo que vos querés, ¿sí? Bueno, hay una clase en el curso que aprendemos a usar los puntos de enfoque para que nosotros decidamos, controlemos el autofocus y que enfoque lo que nosotros queremos, ¿sí? Es parte del curso. Vemos todo ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta del diafragma? Bienvenidos los que se acaban de conectar. Bien. Si queda claro entonces que el diafragma sirve para controlar la cantidad de luz y aparte ahora esta novedad que nos permite controlar la profundidad de campo para obtener imágenes diferentes. Esto de que les guste una imagen enfocada y el resto desenfocado es una de las primeras reglas de composición. Destacar el sujeto principal del resto. Por eso nos es más atractivo. Esto está todo estudiado, ¿sí? Por eso nos gustan más. Ahora, como dice Octavio, en un paisaje yo quiero ver todo. Entonces ahí cerramos el diafragma para que todo salga nítido, ¿sí? Bueno, como verán, yo les enseño de esta manera. Para que sepan cómo es la base de todo y ustedes después deciden. Porque después se van a preguntar, bueno, pero para sacar fotos en tal lado, ¿qué diafragma? ¿qué velocidad? ¿qué esto? ¿qué qué? No. No les voy a dar configuraciones para cierta situación de luz porque son infinitas. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes es pensar de esta manera. Ahora recién conocen una herramienta. Cada vez que tomen una fotografía, cada vez que tomen una fotografía, ustedes tienen que decidir, tienen cuatro decisiones para tomar. Siempre. Cuatro decisiones. O sea, descartando que tienen que lograr que la imagen salga correctamente expuesta. Esas cuatro decisiones son dos de esas cuatro con el diafragma. Cada vez que vayan a tomar una foto, ustedes tienen la posibilidad de tomar una imagen con poca profundidad de campo o con mucha profundidad de campo. ¿Sí? Eso va a hacer que obtengan imágenes diferentes. Entonces, tienen esa decisión. Tienen que decidir primero qué quieren. En este caso, si ustedes quieren jugar con la profundidad de campo, van a tener que abrir o cerrar el diafragma a gusto para lograr la profundidad de campo que quieren y luego regular las otras dos herramientas para exponer correctamente la imagen. ¿Sí? Bien. Si eso está claro, vamos a empezar a ver las otras, a ver de qué se trata. El diafragma, ya lo saben. Vamos a ver la siguiente herramienta que es el obturador. ¿Qué es el obturador? El obturador es una ventanita que está formada por una serie de láminas de metal que está inmediatamente adelante del sensor. O sea que cuando se cierra, tapa el sensor. Acá la pueden ver. ¿Sí? Tapa el sensor y no deja pasar la imagen. O sea, el diafragma puede abrirse, pero sí. Hay que hacer ruido. Si el obturador está cerrado, no pasa la luz al sensor, no puedo tomar la fotografía. Les cuento que, bueno, cada vez que disparan, el ruido que escuchan es el ruido del obturador abriéndose y cerrándose. ¿Sí? Ahora, esta herramienta, ahora les explico cómo controlarla, pero cómo funciona. Se abre para dejar pasar la luz cada vez que disparo. Yo puedo controlar qué tanto tiempo está abierto. Fíjense en la imagen de al lado. La primera imagen, donde los chicos salen bien, pero el cielo sale sobreexpuesto, en fotografía decimos que cuando hay mucha luz, la imagen está sobreexpuesta. ¿Sí? Entonces, si yo dejo mucho tiempo abierto el obturador, voy a obtener esta imagen. Si el cielo está muy quemado, tengo que dejar menos tiempo abierto el obturador para que salga así, más oscuro, podemos decir, ¿no? Y si dejo menos tiempo todavía abierto el obturador, va a salir más oscuro. O sea que, a mayor tiempo abierto el obturador, las fotos son más claras. A menor tiempo abierto el obturador, las fotos son más oscuras. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Vamos a ver en sus cámaras, entonces, cómo modificar la velocidad de obturación. Si su cámara necesitaba que presionen un botón para mover el diafragma y tocar una ruedita, bueno, ahora no toquen el botón y muevan la ruedita, se va a modificar el valor que está a la izquierda. Si su cámara tenía dos ruedas, dos rueditas, ¿no? Para modificar, van a usar la otra. Y vean cómo se modifica el valor de al lado, ¿sí? Ahora quiero que me cuenten, vamos a hacer el mismo ejercicio que con el diafragma, quiero que me cuenten cuál es el valor numérico más alto. Van a llevar esa ruedita al valor numérico más alto, van a ver que se expresa uno barra y un valor, normalmente es así. El más alto, el valor numérico más alto. El más alto, ¿30 puede ser? No, para el otro lado. Para el otro lado, 1 sobre 4.000. Bien, a ver, ¿quién más? Igual, 1 sobre 4.000. 4.000. A ver, ¿quién da más? Mario, ¿sí? 1 sobre 8.000. Ahí está, ganó Mario. Bien. ¿Los demás? ¿Marina? ¿Olga? 1 sobre 4.000, me da. Bien. Graciela, 8.000. Ahí está, pareja con... 1 sobre 4.000. Perfecto, bueno. Les cuento que hay dos modelos y vieron que los modelos de cámara van variando en varias cuestiones. Bueno, esto es una variable de modelos que tienen 4.000 como máximo algunas y 8.000 como máximo otras. Sepan que los teléfonos celulares y algunas cámaras nuevas pueden tener opciones que te permitan más velocidades mayores a 8.000. Celulares pueden ver por 32.000, una locura. ¿Por qué? Porque la obturación es electrónica. Ustedes todavía están con un obturador mecánico, ¿sí? Bueno, 4.000 u 8.000, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Segundos, se digan? Partes de un segundo. Partes de un segundo, o sea que estamos hablando de... Mil segundos. ¿De kilos? Milisegundos. ¿De litros? ¿De tiempo? ¿Sí? Estamos hablando de tiempo. ¿De tiempo que qué cosa? Estamos hablando de tiempo que está abierto el obturador. Vamos por paso. Estamos hablando del tiempo que está abierto el obturador. Nosotros controlamos el tiempo que está abierto el obturador. Y si 8.000, que se expresa 1 barra 8.000, son fracciones de segundos, ¿sí? Estamos hablando de 8 milésimas de segundo. Un segundo dividido en 8.000, para ser más claro. ¿Esto qué es? ¿Mucho tiempo abierto el obturador o poco tiempo abierto el obturador? ¿Poco? ¿Sí? ¿Coinciden? Muy poco, ¿verdad? Poco. Casi imperceptible al ojo humano una fracción de 8 milésimas de segundo. Ahora, en ese tiempo tan corto que dejamos abierto el obturador, o en esa velocidad de obturación tan alta, que es lo mismo, esto les aclaro desde ya, hablar de tiempo de exposición o velocidad alta de obturación, estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, con este tiempo tan corto, abierto el obturador, ¿qué tipo de fotos creen que pueden tomar? Oscuras, salen más oscuras o no, con poca luz. Seguro que sí. Seguro que van a necesitar sacar estas fotos en un lugar con muchísima luz. Pero, ¿qué tipo de fotos? ¿Qué pueden obtener trabajando con estas velocidades tan altas o tiempos tan...? Rubén dice deporte. ¿Puede ser? Ah, imágenes bien nítidas, digamos, cuando salen desenfocadas. No, no tiene que ver con el enfoque. ¿Congeladas puede ser? ¿Congeladas? ¿Les echa frío? No. ¿La nitidez, digamos, de la foto? No, no tiene que ver con la nitidez, pero sí lo que dice Marina, y no tiene que ver con el frío, por más que sea congelado. Cuando el fotógrafo, dice que el fotógrafo, o sea, la fotografía, se destaca de la pintura porque captura un momento en el tiempo, ¿no? No es lo mismo que la pintura porque captura un momento. Entonces, sí hablamos de que congelamos el tiempo, de que congelamos el movimiento, en realidad. Si nosotros trabajamos con el obturador en velocidades tan altas o en tiempos tan cortos, lo que hace la cámara es congelar el movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya hablamos de que lo que captura el sensor es la luz que reflejan los elementos, ¿verdad? Ahora, si yo paso mi mano, fíjense, por delante de la cámara, ¿se congela el movimiento o no? Esto no es, bueno, sí es desenfocado, acá está enfocado, acá está nítido, pero yo muevo la mano y no, ven que no puede congelar el movimiento. Esto es video, nada que ver, pero el efecto sería este. Si yo dejo mucho tiempo abierto el obturador, no puedo congelar el movimiento de la mano. Por eso necesito darle menos tiempo, así la luz de la mano, cuando refleja, cuando pasa por delante del sensor, se congela en un instante. Más o menos así sería la explicación. Espero que se entienda, pero al darle tan poco tiempo abierto, toma la luz de ese momento que está abierto el obturador y es lo que expone sobre el sensor. Entonces, se congela la imagen. ¿Sí, Miguel? ¿Serían las fotos de barrido? No, eso es otra cosa, eso es otra cosa y me está soplando, eso es para una clase, no es para la clase demo. Congelamos el movimiento, tiro un perro, un gato para arriba y lo congelo. ¿Cómo hago para congelarlo? Tengo que dejar poco tiempo abierto el obturador. Está bien, ocho milésimas de segundo es mucho. Me aseguro, siempre me aseguro, sea una carrera, sea un deporte, sea, no sé, un salto, me aseguro poniendo la cámara en ocho milésimas de segundo y listo. No, ¿por qué? Porque es muy poco tiempo y va a dejar pasar poco tiempo la luz. Entonces, por más que haga el diafragma, por más que aumente el ISO, seguramente van a salir oscuras. Tengo que hacer lo siguiente, yo tengo que averiguar, probar, depende el movimiento del objeto que voy a fotografiar, tal vez no hace falta que esté en ocho mil. Fíjense que ustedes van a empezar a bajar la velocidad, pruébenlo. De ocho mil pasen a cuatro mil, de cuatro mil a dos mil, a mil, tal vez en mil, si yo estoy corriendo o paso a un auto, ya lo congelo. ¿Sí? No hace falta que sea el máximo. Ojo con esto, como en la vida, todos los extremos son malos, ¿sí? No hace falta que ni que abra el diafragma del todo, ni que cierre el diafragma del todo, para eso tengo todos los intermedios. No hace falta que la velocidad sea tan alta. Tengo que identificar a qué velocidad de obturación congelo el movimiento del objeto que voy a fotografiar. Sea un auto, sea una persona hablando, moviendo las manos, sea una persona... Eso va a necesitar de distintas velocidades de obturación. Recuerden que ustedes van a tener que regular también las herramientas para exponer correctamente la luz. Y si dejo poquito tiempo pasar la luz, me salen oscuras. Bien. Sigamos modificando la velocidad. De mil pasemos a quinientos. Pueden tener valores intermedios, ¿sí? De quinientos a doscientos cincuenta. De doscientos cincuenta a cienavos de segundo. Todavía son fracciones de segundo, ¿no? Uno barra cien. Estamos hablando de fracciones de segundo. Uno barra sesenta. Congelo el movimiento de las manos y tal vez no ya en sesenta a dos de segundo. Pero vamos a hacer una prueba. Si tienen la velocidad en sesenta, fíjense el diafragma, colóquenlo en la posición más abierta. Tres coma cinco, dos coma ocho. Y saquen una foto en su habitación si es que tienen luz ambiente. Si es de día, por ahí, saquen una foto. Entonces, díganme si se ve medianamente bien. O más, o cómo se ve. Sesenta de velocidad, diafragma abierto. Si tienen un lente luminoso, tal vez salga muy clarita, pero... ¿Cómo sale? A ver. A Graciela le salió muy clara la imagen. Bueno, en vez de sesenta, ponela en dos cincuenta. A mí me salió con poca luz al fondo. Depende del objeto que quieras fotografiar, ¿no? No, la mesa acá donde tengo, digamos. ¿Salió bien la mesa? Sí, sí, esa parte sale... Es más, sale como bastante clara, digamos. Ah, pues por eso. Todo depende de qué querramos exponer correctamente. Bueno, eso más adelante lo van a... Lo van a notar, que nunca hay luz pareja, pareja. Siempre tenemos que tener en claro qué elemento, qué zona de la escena que tengo delante quiero que salga correctamente expuesta, ¿sí? Bueno, pero medianamente se ve una imagen. No sale oscuro, o sea, subexpuesto completamente. Se ve. Debería, por lo menos. Lo que pasa es que no estoy en el lugar donde están ustedes. Ahí pueden tomar como un punto de partida, la velocidad de 60 o de segundo, con un diafragma abierto, para sacar una habitación de noche con luz artificial. Punto de partida para esa situación. Bien, si les sale muy clara, vamos a hacer lo siguiente. Cierren el diafragma un poco, pero dos puntos. Y denle más tiempo de exposición. De 60 pasen a 30, de 30 pasen a 20 y prueben, saquen otra foto. ¿Sí, Octavio? Es 1 sobre 20, ¿verdad? 1 sobre 30. 1 sobre 20. Es 1 sobre 20, o sea, 1 barra 20. Todavía es 20 avos de segundo, un segundo dividido en 20 porciones. Gracias, doctor. ¿Y ahí cómo sale ahora, ven? ¿Ven? Comenten, comenten. Si no comentan, digo, salió muy bien. Sí, sale más clarita. Sale más clara, o sea, si le damos más tiempo abierto al obturador, se expone más tiempo a la luz y por lo tanto sale más clara. Esa es la idea. Bueno, ahora hagan lo siguiente. 20 avos de segundo, tengan el dedo en el botón disparador y muevan la cámara así y disparen sin detenerse. Se le moví ahí. Bien, ¿coinciden? Perfecto. Eso quiere... Salen con fantasmas. Claro, salen con fantasmas, que son espíritus. Igual le voy a vestir, entonces, si salen fantasmas. Yo me padezco a la imagen congelada. Eso sería lo contrario a congelar la imagen. Es capturar el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en 20... En realidad ya en 60 tienen que tener cuidado. En 30 ya con el pulso del fotógrafo ya... Ahí ven bien el movimiento. Pero van a notar que muchas veces, cuando trabajan en esas velocidades, 30, 20, hay un pequeño movimiento que no se nota tanto, pero ya le quita nitidez. Ojo con eso. A veces uno dice, uy, no me salen bien la nitidez o no están en foco. No. Pueden tener tan baja la velocidad que está movido. Muy poquito movido, pero ya eso le quita definición. Así que, ojo con eso. Bueno. Acá sería la parte del barrido, pero déjenme algo para el curso. Ahí nombró por ahí un barrido. En el curso vemos el barrido. Acá es una clase de demostración muy completa, porque como verán, se están llevando mucha información. Pero dejen algo para el curso, si no, pobres los que están pagando el curso, que haya una diferencia. Bien. Vamos a ver ahora... ¿Qué pasa cuando seguimos dando más tiempo de exposición? De 20 pasen a 15, a 10, ¿sí? 8. Sigan, sigan, sigan. Hasta que aparezca el 1 solo. Que ya no aparezca el 1 barra 1, y normalmente 1 y 2 comillas, ¿sí? A mí me va de 1 barra 4 baja a 0. Más todavía, porque eso todavía no llega a ser un segundo. Cuando llegan al 1, es un segundo. Un segundo abierto el obturador. Ahí pueden probar, disparen y van a sentir el sonido. Y es un segundo abierto. Van a sentir el sonido que se abre el obturador y el sonido cuando se cierra. Sale como mucho más blanca, más movida. Sí, porque ya un segundo no hay manera. Ahí es donde ustedes descubren que para qué tiene, o sea, perdón, qué uso tiene el trípode. Que es estabilizar la cámara. Apoyen la cámara en la mesa y disparen de vuelta. Va a salir clarita, pero no va a salir movida. Ahí pueden cerrar el diafragma, si quieren exponer correctamente con esa velocidad. Pero ahí ya se meten en la fotografía de larga exposición. Un segundo abierto el obturador es muchísimo tiempo abierto para la luz de día, para la luz ambiente. Y bueno, sepan que su cámara, si quieren seguir bajando, puede controlar automáticamente, esto ya no va para los celulares, algunos sí, puede controlar automáticamente el obturador abierto desde un segundo hasta 30 segundos la mayoría. Hay otras cámaras que pueden tener intermedios hasta 15. Pero no disparen en 30 porque va a quedar 30 segundos abierto el obturador. Prueben en 3 segundos si quieren. Me rompí, ya está. Sí, salió todo. Ahora que ahí van a pasar 30 segundos y se va a cerrar el obturador. Sí, sí, salió todo blanco, movida, digamos. Sí, completamente. Acá, de ahí viene la palabra, sobreexpuesta a la luz. O sea, está por demás tiempo expuesto a la luz, por eso salen así quemadas. También se dice en la jerga que las fotos salen quemadas. Ok. Bien, ¿qué tipo de fotos creen que pueden sacar con 30 segundos de exposición? ¿De noche? Bueno, lo clásico es sacar de noche, ¿por qué? Porque necesitamos que no tenga luz el ambiente para que no se me sobreexponga la imagen. Pero son esas imágenes de los paisajes nocturnos, ¿no? Que son tan atractivos porque, claro, hay tan poquita luz, las estrellas, de ellas, tan poquita luz, pero con la cámara abierta tanto tiempo, logramos que esa poquita luz se exponga, llegue al sensor por más tiempo, y es ahí donde empezamos a ver todos los colores y demás. Gracias a que dejamos tanto tiempo abierto el obturador. Así que, bueno, esa es la etapa del obturador del tipo de fotografía de larga exposición nocturna, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? No, creo que esto no, esto quedó más fácil, al menos lo quedó claro. Bien. Van a tener en algunos modelos, les cuento rapidito, dos opciones más, que es bulbo, ¿sí? Que puede ser bulbo, que nada, el obturador queda abierta mientras yo tengo el botón presionando el obturador. Eh, perdón. Mientras tenga el dedo presionando el obturador, el obturador queda abierto. Puedo estar una hora con el dedo ahí. Que se va a cerrar cuando saque el dedo. ¿Sí? Pero eso no te genera un movimiento en la cámara, en el dedo ahí. Bien, bien, buena pregunta. Viene para eso el trípode y vienen accesorios como el cable disparador que se conecta a la cámara y tiene un botón en la punta para no tocar la cámara cuando hacemos, eh, cuando abrimos el obturador con, con bulbo, ¿sí? Y en algunas tienen la función Time, Nikon, Canon lo tiene que tener por ahí, pero no tuve la experiencia todavía, que tocas una vez y se abre. Y hasta que no lo tocas de vuelta, no se cierra. Es diferente, pero es para lo mismo. Bien. ¿Preguntas? No. Bueno, han conocido entonces cómo funciona, cómo controlarlo en su cámara, qué función cumple esto de modificar el tiempo de exposición, modificar la velocidad de obturación, que es lo mismo, y sus distintos resultados. Ahora, ¿se acuerdan de las cuatro decisiones que tienen que tomar cada vez que tomen una fotografía? Dos de las decisiones eran con el iafragma. Tengo que pensar si quiero poca profundidad de campo o si quiero mucha profundidad de campo. Y ahora, con la velocidad de obturación, tengo que decidir si quiero congelar el movimiento o si quiero trabajar con larga exposición. Son los distintos resultados que ustedes pueden obtener de una imagen. Por eso, lo tienen que decidir antes de disparar. A veces no le interesa. Estoy sacando fotos en un viaje y no hay nada, nada. Un paisaje, por ahí no tengo que congelar el movimiento. Pero si es un paisaje que pasan dos trenes a toda velocidad y quiero congelar el movimiento, subo la velocidad. Ahora, si quiero que los trenes salgan movidos para dar la sensación de movimiento, bajo la velocidad. Por eso, tienen que decidir qué quieren obtener de esa imagen. Tienen cuatro posibilidades diferentes. Cada vez que vayan a tomar una foto, cuatro decisiones. Y encima, depende de la decisión, si aumenta la velocidad de obturación para congelar, pasa poco tiempo la luz. Tienen que abrir el diafragma para dejar pasar más luz en ese poco tiempo. ¿Quieren cerrar el diafragma para obtener mucha profundidad de campo y que todo salga nítido? Van a dejar pasar menos luz. Así que tienen que darle más tiempo de exposición para lograr la exposición correcta. Se llama ley de reciprocidad. Yo voy manejando una herramienta y tengo que compensar con la otra. Y así todo el tiempo. Esto lo hace automáticamente la cámara. Lo que pasa es que no sabe qué quieren ustedes. Si quieren más o menos profundidad de campo o si quieren congelar o quieren larga exposición. ¿Cada foto tengo que hacer eso? Sí. Bien. ¿Preguntas? Me agote. Mucha info, ¿eh? Es una clase demo. Me agote en pensar tantas cosas en el mismo tiempo antes de sacar una foto. Es una clase demo pero con mucha info. Pero como yo sé que todo esto no va a quedar en esta clase porque soy así, tiene que ser comercial también. Todo esto. Les digo todo, 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 todo. En vez de darle poquito, no, les digo todo lo que tiene que ser. Son tres clases del curso, ¿sí? Esta información la vemos en más detalle. Algo me guardo. No, soy malo. Esto hay que verlo en más detalle para saber al máximo todas las posibilidades que tengo con mi cámara. Pero esto es básicamente lo que ustedes van a... Ustedes van a poder usar. Van a poder usar su cámara en modo manual. Ahora si les quedó medianamente la idea. Ya pueden hacer cualquier tipo de fotografía. Bueno. Bien. Nos queda una. Nos queda una. ¿Sí? Nos queda una herramienta. Pero esta herramienta es la tercera del triángulo de exposición y no es una herramienta que estuvo siempre en la fotografía. Es una herramienta que nos benefició a partir de que nace la fotografía digital. Y es el ISO. ¿Qué es el ISO? Es la posibilidad de aumentar la sensibilidad del sensor a la luz. El sensor que captura la imagen, que ya dijimos que llega a la luz, ¿sí? Envía la información al procesador y el procesador crea la imagen. Bueno. Hoy tenemos el súper beneficio de poder regular el sensor en su sensibilidad. O sea, podemos regular la sensibilidad del sensor a la luz. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes quieren congelar el movimiento, ¿no? Aumentan la velocidad y abren el diafragma porque estoy dejando pasar menos tiempo la luz. Pero me siguen saliendo oscuras. Bajo la velocidad un poquito y abro el diafragma pero me salen movidas. No. Subo la velocidad de vuelta y abro el diafragma pero igual me salen oscuras. Esa es una situación extrema de luz donde voy a necesitar aumentar la sensibilidad de la luz al sensor para lograr que mi foto salga correctamente expuesta. Así funciona. Lo muestro en ese orden porque el ISO tiene que ser la última alternativa. ¿Sí? Si yo con diafragma y velocidad no logro exponer correctamente porque quiero congelar y demás recién ahí voy a aumentar el ISO. El ISO yo recomiendo que siempre esté bajo. Vamos a buscar en nuestras cámaras donde pueden modificar el ISO. ¿Sí? El ISO va a tener un botón en las cámaras Nikon de la línea 7000 las Canon 70D tiene un botón es más las T de Canon también tienen un botón que dice ISO. Las Nikon de la línea 5000 3000 con el botoncito que tiene la I que es el quick menu digamos el menú rápido van a tener ahí varias opciones y tiene la opción ISO y si no las cámaras Nikon de la línea 3000 la 5000 tienen un botoncito adelante que dice tiene las letras FN que es Función y mantiene Yo tengo una perdón Sí, sí, sí Perdón yo tengo una Nikon 3100 Sí ¿No tiene la teclita Función adelante? No, la tiene hasta abajo es un botón igual que tiene F y la N Sí Ah, y te muestra cuando lo mantienes presionado arriba el ISO Sí No, no, no No Me aparece una barrita al lado derecho En la pantalla Ajá Que dice ISO Sí Bueno Ahí entonces mantén presionado y mové la rueda y debería de poder modificar el valor ISO que normalmente como un valor bajo es 100 que indica la menor sensibilidad a la luz la normal sería Si ya lo encontraron vamos a hacer el mismo ejercicio que con las otras herramientas cuéntenme del valor numérico más alto Y acá mientras buscan les voy contando que acá viene el tema de la envidia ¿Por qué? Bueno hace muchos años la razón para cambiar un equipo era porque tenía más megapíxeles ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque más megapíxeles mejor calidad mejor definición y bla 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 Bueno hoy ya las cámaras tienen alrededor de 20 megapíxeles y sobra para cualquier imagen para lo que quieran hacer así que ya no es un problema Pero hoy ¿A mí en el ISO? ¿Cuánto dice el ISO? A mí en el ISO me tiró el más alto es de 3200 Bien Después te dice Hi1, Hi2 ¿Puede ser? Hi1, Hi2 Exacto H1, H2 Bien Bueno por eso decía ¿Puede ser César? ¿Cuánto? ¿102, 400? ¡Guau! Sí, puede ser Cualquier otra cosa ¿102, 400? Sí, señor Bueno Por eso digo que el tema de la envidia Envidia sana ¿Por qué? Porque hoy el valor ISO máximo de mi cámara es la razón por la cual yo tal vez quiera cambiar mi equipo El hecho de tener un sensor más sensible a la luz me va a ayudar a sacar fotos con menos luz que es como dije o sea la suma de un sensor sensible y objetivo luminoso me va a permitir sacar fotos en muchísimas situaciones de poca luz ¿Sí? Bien Ahí han pasado varios valores 3200 6400 12800 me falta el 25600 y ya teníamos todos los valores 51200 y fíjate que la tuya era Daniel 102.400 Sí Bien gana Daniel ¿Qué es esto? Ustedes van a tener valores que a partir de 100 se van a ir duplicando de 100 a 200 de 200 a 400 de 400 a 800 800 a 1600 1600 a 3200 de 3200 a 6400 a 12800 y así sucesivamente Eso para que tengan una idea cada vez que yo paso al doble de sensibilidad se denomina que es un paso de luz que es el equivalente a abrir un diafragma por ejemplo pasar de 4 a 3,5 es la misma cantidad de luz es la misma cantidad de luz que bajar la velocidad no sé de 250 a 100 una cosa así Entonces no se ofusquen si tienen una cámara de 6400 ISO y su compañero tiene una de 12800 porque equivale solamente a un paso de luz ¿Sí? Ahora si tenés una cámara de 6400 ISO y tu compañero tiene 52200 y ya miralo con ganas Ahora si está con Daniel que tiene 104.000 102.800 ISO quiero tu cámara ¿Sí? ¿Por qué? Se ve que es toda la pantalla blanca al máximo Cuando aumentas al máximo es muy sensible a la luz entonces con muy poca luz se sobreexpone ¿Sí? Pero es genial cuando tenés poca luz así que bueno si es un gran punto a favor que mi cámara sea más sensible a la luz ¿Sí? Es un gran punto a favor ¿Por qué? Porque ahora si yo quiero congelar en una habitación con poca luz aumento el ISO y listo ¿Están así? No están así Ustedes tienen que más allá de saber el valor máximo de ISO que es genial tienen que de o sea comprobar en su cámara a qué ISO fíjense esta es una imagen con ISO 100 la de la izquierda y con ISO 25.000 la de la derecha ¿Pueden notar alguna diferencia? Sí como que tiene un poco más menos nítido algo raro tiene ¿Cuál? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La que tiene ISO esa de 25.000 es como que sale como mea borrosa A ver los demás qué opinan Se nota ahí digamos las florcitas amarillas ahí en el centro Sí De menos enfocado o algo así como si tuviera más borrosa la imagen Bien A ver los demás qué opinan La foto de la izquierda que aparentemente es más nítida de la derecha no tanto Bien a ver los demás Olga Marina Están tomando mate Bueno sí hay un efecto que se produce al aumentar el ISO que aparentemente perdemos nitidez pero la nitidez se la da la óptica ¿Sí? Ahí Graciela dice ruido yo no escucho nada La nitidez se la da la óptica la calidad de imagen se le va a dar la cantidad de píxeles ¿Sí? Pero sí como dice Graciela empezamos a ver cuando aumentamos mucho el ISO que aparece el ruido en la imagen así se denomina fíjense sobre todo en las zonas oscuras que hay como esos puntitos eso de ese grano es más en la película fotográfica se denominaba grano porque nosotros podíamos ir a comprar películas eso no se los comenté voy a hacer esto para el curso total no importa la parte analógica pero está en el curso el ruido se produce al aumentar mucho la sensibilidad del sensor esto produce este efecto que muchas veces es no deseado porque perdemos da la sensación de que perdemos calidad pero en realidad la calidad se mantiene la nitidez se mantiene pero al tener ruido estos puntitos granulados ¿Sí? nos hacen dar la sensación de que perdemos calidad el ruido por ahí en blanco y negro es agradable porque es una textura ¿no? que se forma en la imagen pero en blanco y negro en color normalmente queremos más nitidez más definición y bueno o sea que nosotros podemos usar el ISO para lograr que el sensor sea más sensible a la luz poder lograr buenas imágenes en lugares con poca luz pero no debo abusarme como todo dije no tenemos que irnos a los extremos ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Saber cuál es el máximo? No el tema es saber en qué hizo mi cámara empieza a mostrarme el ruido a ver a qué hizo se empieza a percibir cuando ya deja de ser desagradable porque ahí ya estamos viendo el máximo pero sí es importante saber que si mi cámara tiene 6400 ISO como máximo y tal vez a 400 ISO ya me muestre el ruido pero si tengo una cámara como Daniel que tiene 100, 2400 ISO tal vez en 10.000 ISO recién empiezo a ver el ruido ¿Sí? Así que obviamente es mejor tener más sensibilidad en mi sensor porque se va a notar menos el ruido en ISO más altos ¿Sí? Bien, ¿preguntas? ¿Cómo sabemos en qué ISO nos empieza a hacer ese ruido en la foto? Bueno ¿Se ve desde la cámara o hay que bajarlas a una ordenadora o a una computadora? Y lo vas a ver mejor en una computadora te recomiendo que le saques y esto es un buen ejercicio para todos tómense el tiempo se sientan ponen un florero ponen una fruta arriba de la mesa de día no con sol pero de día se sientan para tomar algo y le sacan una foto exactamente igual a ese objeto con ISO 100 con ISO 200 con ISO ¿Sí? Les va a servir de ejercicio porque van a tener que ir modificando la velocidad y el diafragma ¿Eh? saquen una foto con todos los ISO que puedan y después lo suben a un ordenador o a una computadora y ahí van a poder verlo bien en detalle Bien, Rubén ¿Sí? ¿Preguntar? ¿En qué momento es recomendable usar el ISO? Ya usamos dos parámetros tiempo y diafragma ¿Y en qué momento es recomendable usar el ISO? Bien Por ejemplo si, como decía si vos querés congelar algo imagínate unos niños jugando en un living de una casa y querés congelar el movimiento vas a aumentar la velocidad pero hay poca luz porque la luz ambiente con una velocidad alta 1000 por ejemplo es poca vas a abrir el diafragma al máximo bueno, tal vez con 1.8 no sea suficiente pero supongamos que no tenés el objetivo luminoso eh van a salir oscuras subexpuestas entonces vas a tener que aumentar el ISO para congelar porque vos lo que querés la decisión que tomaste es congelar el movimiento lo mismo pasa si estás sacando fotos eh sin flash no querés congelar pero querés usar luz natural y ahí normalmente tenemos problemas ¿no? porque la luz natural en una habitación en un interior o al atardecer tus fotos van a salir oscuras subexpuestas entonces ahí también podés subir el ISO es una ayuda una muy buena ayuda bien ¿alguna otra pregunta? tiempo récord calculé una hora y media y ya estamos justo está todo calculado las clases también salvo que nos vayamos por las ramas ustedes saben que en el curso como para darle un poco de información de esto porque ahí nos dice Octavio la primera vez que hace esto a muchos no les gusta la modalidad online seguro que presencial es mucho más eh interesante porque hay otra relación se practica vemos ahí el botoncito acá tenemos que estar adivinando dónde está el botón eso pasa eh pero bueno esto nos permite nada comunicarnos de otra manera con otros lugares conocer distintos equipos distintas posibilidades realmente yo hace varios años que lo vengo haciendo y para mí es genial y bueno los resultados obtenidos por los alumnos también que puedo dar muchos ejemplos obviamente que se siguieron perfeccionando de alumnos que ya están trabajando hace un par de años y y ha servido ha servido mucho eh nada les decía que esto de que el que más pregunta esto de que eh no no interactúo el que más aprende o el que más rápido aprende es ese que pregunta es ese que sube fotos al grupo y llena el grupo de fotos que a algunos les molesta pero bueno hoy podemos silenciar podemos dejar que se borren las fotos pero ese ese lo pongo de ejemplo siempre porque es el que más rápido aprende hoy para aprender fotografía es muy fácil no solamente por la cantidad de información que hay y por la calidad de maestros sino porque ustedes pueden ver el resultado al instante entonces pueden con un poco de información este hacer prueba y error y no van a tener desperdicio porque antes teníamos que sacar fotos ir a revelar ver volver y no teníamos la posibilidad de tener esta información así que les recomiendo que más allá de buscar información más allá de hacer un curso sea virtual o presencial busquen incentivos claros que hagan que saquen fotos en todo este tiempo que ustedes deciden aprender fotografía sea lo que sea el incentivo es eso a que sacarle fotos a todos nos pasa yo voy y me compro un objetivo nuevo y digo uy que bueno lo quiero probar a que le saco si voy a aprender un montón de cosas quiero probar a que le saco bueno hay que buscar incentivos y a veces los incentivos no necesitan hacer un viaje espectacular para hacer fotos sino en lo cotidiano en el curso en la parte de composición de la imagen aprendemos un montón de cosas que hacen que nada aprender a cambiar la forma de ver todo y nada descubrir ramas de la fotografía que ni pensaba si Daniel acá en casa yo agarré el gato de modelo el gato y corre bueno congelalo bueno gente a los últimos que se agregaron les cuento que estas clases son clases promocionales de unos cursos que abro mes a mes virtuales muy completos donde aprendemos a manejar nuestro equipo en la primer parte iluminación ahí conocemos los flash los tipos de luz esquema de iluminación todo lo necesario accesorios modificadores todo lo necesario para controlar la luz la tercera parte del curso vemos todo lo que es composición de la imagen esencial esencial hoy para destacarnos de los demás para poder comunicar para poder expresarnos en la era de la fotografía digital así que a ver comprobamos que es la era de la fotografía o de la imagen digital podemos decir no hace falta con tomar el teléfono en la mano y no nos ponemos a leer un libro ¿no? fotos fotos Instagram confirmó que la imagen es lo que manda ¿sí? vemos fotos 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 bueno ¿y cómo destacar? les pasa fíjense esto presten atención a esto cuando se detengan a ver una foto porque más allá de pasar pasar en algún momento se detienen ¿no? es la foto primero después ven es una noticia es una publicidad no sabes qué es pero lo que te llama la atención es la foto así que presten atención a por qué les llamó la atención la foto vayan haciendo ese ejercicio después en el curso seguimos charlando bueno después de ver eso después de ver todo eso vemos la parte de edición con Photoshop y Lightroom ¿sí? es muy completo son nueve meses son 36 clases y cada vez sumamos más así que nada no hace falta que lo hagan todo pueden hacer la primer parte pueden hacer la segunda parte pueden hacer la tercera porque ya hay cursos abiertos si alguien me dice no, yo ya sé manejar mi cámara quiero ver la parte de composición hay dos cursos que están llegando desde el próximo mes a la parte de composición y se pueden agregar ahí o la parte de iluminación o la parte de Lightroom y Photoshop que muchos ya a veces empiezan manejando más estos programas primero y después aprenden fotografía o sea que yo lo tengo armado de esa manera para que se vayan interactuando hay cursos que van terminando y por alguna razón los chicos no llegan después los unificamos siempre tratando de de acomodar los horarios como dije se graban las clases pueden este recuperar clases en otro horario en otro curso a medida que se van abriendo los cursos ustedes tienen un desfase de clases que pueden aprovechar para repetir las clases y algo que no dije que como garantía de que aprenden sí o sí por más allá de la distancia ¿sí? como garantía ustedes terminan el curso y lo van a poder repetir sin costo alguno cuantas veces quieran ¿sí? terminan el curso y resulta que no no tuvieron tiempo de ver algunas clases no les gusta ver grabadas no coincidieron con los horarios una vez que terminan el curso lo pueden repetir nuevamente cuantas veces quieran la idea es que aprendan sí o sí ¿sí? bueno si no tienen ninguna pregunta más les voy a dejar rapidito ahí el whatsapp mío directo el whatsapp mío directo acá en el mensaje y un link a un grupo de facebook como dije tiene 930 personas vamos a mario sí decime maestro tiene algún sistema de pago es mes con mes o como es el mes a mes mes a mes y es mediante paypal ok de última mandamos mensajito ahí por whatsapp y ahí seguimos charlando de ese tema ok gracias bueno les decía ahí dejé el link directo al whatsapp para los que se agregan últimos en el mensaje en los textos y un link a un grupo de facebook ese grupo está por llegar a los mil usuarios empezamos hace poquito de vuelta porque hackearon las cuentas así que bueno para festejar los mil vamos a hacer ahí una clase en vivo como esta pero con menos interacción porque es por preguntas y de reglas de composición para que sepan de qué se trata para que tengan un acercamiento a la composición de la imagen y luego vamos a hacer un desafío en ese grupo de facebook así que los que no usan facebook anímense yo sé que es una cuestión generacional de los 20 y pico para arriba usamos más facebook y de los 20 y pico para abajo menos pero por lo menos esa plataforma para el tema este de los desafíos fotográficos es interesante es más fácil de ver más ágil la idea es que una vez con los conocimientos de reglas de composición hagamos un desafío de imágenes que contengan esas reglas difícil al principio pero esto les va a servir muchísimo para aprender y el que gane el desafío con más me gusta que van a poder compartir el grupo para con sus amistades ya no pongo más reglas antes me ocupaba de que solamente sean los integrantes del grupo y bueno se generaban discusiones así que no pueden usar esa posibilidad sí así que los que estén cancheros ya con con todo eso no importa la idea es que el que tenga menos posibilidades que no pueda tal vez pagar un curso se gane una beca completa ¿sí? llegamos a los mil clase de reglas de composición desafío fotográfico y el que más like tiene en las fotos la suma de sus fotos este gana una beca completa para el próximo curso que seguramente va a ser a principio de abril ¿sí? curso online bien si no hay más preguntas ¿alguna pregunta? ya terminé con todo lo que quería decirles ¿se animan a a sacarse una foto? somos 20 y si no nos salimos todos acá a ver a ver nos salimos todos a ver si compartimos en las redes los vergonzosos están perdonados no se animan a ver cambiar diseño acá estamos ahí están todos sí ahí están todos bueno ahí va ¿se animan? cuento hasta tres a la una a las dos ahí estamos está la foto bueno gente ha sido un gusto espero que les haya servido espero que bueno en algún momento si tienen las posibilidades se animen a hacer el curso completo y si no estén ahí pendientes que yo hay tres clases que doy promocionales es esta la de reglas de composición y una de iluminación así que llegado el momento si ven alguna publicación de esa bueno yo siempre aviso de qué va a hacer y siempre atento a las redes con alguna actividad el tema de los desafíos cada tanto cuando puedo lo hago y es muy interesante porque te incentiva a hacer fotos y haciendo fotos se aprende ¿sí? gente nos vemos en la próxima clase y seguimos en contacto por todos los medios que ya vienen ¿sí? gracias por el tiempo nos vemos chau Marina chau Olga chau nos vemos Octavio Mario chau chau que anden bien chau chau chau